Larga Montero, por favor. A servirle, caballero, ¿quieres torremoto? No, mire, caballero, disculpe, le habla el licenciado Jorge Salas. Mire, es que hoy en la mañana estuvo el señor Don Luis Carlos, conocido como Chiza. Sí. Él está entablándole aquí una denuncia por lesiones y agresión. Don Luis, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el empleo? Que usted le sacó un arma y todo eso. ¿Cómo estuvo el asunto, Don Luis? Ya, pero yo pensé que era un poquito más hombre. Bueno, él... ¡Cantón! Él está poniendo la demanda aquí en San José, porque esto lo están pasando... Acá me llevó aquel bajo, el bajo del río, va por Paredesíba, Ramón. Ajá. Sí, me sacó la casa para pegarme y le salió el puesto con hormiga, ¿más? Y le digo, señor... Sí, ¿y qué? Más respeto, Don Luis, le habla el licenciado Jorge Salas. ¿Pero qué licenciado? ¿Era alcalde o qué? Mire, es que aquí me lo están mandando de los tribunales de Grecia el expediente suyo. Porque este señor Luis Carlos, conocido como Chiza, le está poniendo una demanda por lesiones y agresión. Dice que usted lo amenazó con un arma. Entonces, a mí me gusta oír las dos partes, Don Lubín. ¿Cómo estuvo el asunto? Explíqueme. Yo lo que hice fue que la hacía de Olvi y le dije que nunca lo habían barbiado. Ajá. Y que lo puse en una oreja y le iba a que nunca lo han operado. Entonces, ¿pa' qué se meten cosas así, hombre? Le salió el huesito con hormigas, ¿verdad? No, pero, Don Lubín, eso son amenazas, ¿verdad? Usted lo está amenazando de muerte, Don Lubín. Y bueno, y trae mi testigo, madre. Digo, madre, señor. A mí no me diga más, Don Lubín. Le habla el licenciado Jorge Salas, por amor a Dios. ¿Pero qué es un licenciado? Yo no hice nada. Bueno, mire, Don Lubín, vamos a hacer una cosa. Ah, un licenciado es lo que llaman un fiscal. Un abogado, el abogado, el abogado. Ah, no, 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 con abogado ni mi abuela. Yo no vi nada, mamá. No, 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 no. Yo soy el fiscal aquí de los tribunales de San José, Don Lubín. ¿Sí, qué? Y estoy girando una orden de captura en su contra por lesiones graves contra el señor Luis Carlos, conocido como hechiza. ¿Y qué me va a venir a llevar? Le va a llegar una patrulla ahí. Usted vive, aquí me están dando la dirección, Don Lubín. Y ahí, vea, socio, caballero. Dígame. Maroncito, vea, si quiere que le decime la patrulla, balazo, mándela. No, señor, se la vamos a mandar. Usted no la conoce a mí. Además, yo soy enfermo. Vea. Padezco el corazón de... Eso no importa. ...y alta presión de diabetes y mil de siete males. Bueno, y entonces, ¿por qué saca armas para agredir a una persona, señor? Porque vea, yo soy un viejillo de sesenta y tres años y es hijo de un. El Fai Canto tiene treinta años. Eso no... Yo le iba a aflojar. Eso... Yo no me le aflojo a nadie. Eso no le da autoridad a usted, Don Lubín, para sacarle un arma y amenazarlo de muerte. ¿Verdad? Y tenemos testigos aquí, Luis, que efectivamente usted le sacó esa arma. No, no, pero Don Lubín, es que usted no puede sacarle armas. ¿Quién llega a sacarme de la casa, que te estoy tirando de aquí? ¿Y ahí? Ahora le está hablando. Pero bien, el problema es... Deje que me lo encuerche para acá, vea. No, Lubín, no. Deje que me lo encuerche. No amenace porque esto está quedando grabado, Lubín. No amenace. Además, dice este señor que es que usted quería comprar una microbus que se la habían robado y todo eso. Y que cuando él llegó a decirle a usted, usted le sacó el arma. No, no. Él llegó a decirle por mi llami, nada más. Como burlándose de mí, porque yo me había comprado una Mercedes-Benz. Eso fue todo. ¿Y era robada o qué esa Mercedes-Benz? Nada de robar. Nada de robar. Él me dijo que le habían preguntado a dónde estaba Bogotá. Ajá. Entonces yo ahí lo dije al señor. Le digo, yo no compro nada porque... Dime que esto estaba a Bogotá. Allá y usted lo recogió. ¿Usted a qué se ha dedicado, Lubín? Yo soy el vendedor de helados. Vendedor de... Y gelatina y todo. Vendedor de helados y gelatina y va a comprar una microbus Mercedes-Benz. ¿Dónde coge usted tanta plata? ¿O es que usted tiene ocho negocios oscuros? ¿Y a usted qué le importa? No, sí me importa porque yo soy el fiscal, señor. ¿Y a mí qué me importa el fiscal? ¿Cómo que no le importa? A mí no me diga maje. Me hagamos una cosa, Lubín. Yo voy a mandar... Yo la voy a mandar a detener a usted para que usted venga y me rinda una declaración. Mándemelo para hacerlo a bailar a bala. Mándemelo. Sí. ¿Cómo lo hago bailar? Ah, usted va... ¿Usted le va a tirar bala? ¿Usted le va a tirar bala a la policía? Claro, que se me ponga por delante. Ajá. Sí. Ah, bueno. Ok, vamos a mandarle. Mire, inclusive tengo el testimonio de su esposa, doña Daisy, que dice que efectivamente usted anda jugando de que sabe artes marciales y que anda con una pistola de juguete amenazando a la gente. Eso me lo acaba de decir su esposa. Ay, ¿sabes nada más? ¿Qué? Esto me suena como a broma. No, señor. No es una broma. Es más, aquí tenemos detenida a doña Daisy y se la vamos a poner. Doña Daisy, hable con él. Ahí está. Luis. ¿Eh? No, es que... Mi señor... Ah, me sacaron de aquí y me llevaron y me tiraron ahí este día. Ay, no, mi amor. Yo creo que me está dando una broma. Usted sabe como aquel día del Tepescuite, ¿de acuerdo? No, no, eso es broma. ¿A dónde está detenida? No, ahora el juez de Daisy. Ya, señora, no puede hablar más. Don Luín, la señora está aquí detenida en los tribunales de San José. No, no, se viva, dice, porque también le pueden bolear y violar a un montón de hijos. ¿Qué? Don Luín, no sea usted tan vulgar, ¿oyó? Hágame el favor, no sea usted tan vulgar, señor. Espera, no me trata de ahí, pues yo soy un viejillo. No. De la tercera edad. Aunque usted sea... Nada más que no me le agacho a nadie. Aunque usted sea un viejillo y todo, no sea tan vulgar. Tenga respeto a los que... Y yo tengo el café de oro. Y me lo puedo poner en la frente también. Tenga respeto por la gente, ¿verdad? Por la gente. Por las autoridades, tenga respeto. Yo ando aquí breteando, maje, como un triste labrador. Yo no soy maje. Yo no soy maje. Yo soy el licenciado Jorge Salas. Jorge Salas. Jorge Salas. Ah, ya yo sé quién es. Sí, claro. Es la que es troficante, va. Ah, bueno, le va a llegar la policía. Bueno, mándemela, ¿sá? Sí, ya se la voy a mandar. Y mire. Vea, viejo malcreado. Está en una broma los consentidos de Radio Omega. ¿Puedo estar, mi amor? ¿Puedo estar? ¿Que me brinca el corazón? Dígale algo a Dexy. Qué bruta. Qué bruta, mami, lo que me hizo. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Esa broma es de lo que lo quieres, mi amor. Qué bruta. Qué bruta. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tranquilista. No se acuerdan de eso. Me dijeron que si a hierro mata, a hierro muere. No, no, no. ¡Gracias!